Bueno, muy buenas noches a todos, bienvenidos al estudio del primer libro de San Juan y estamos viendo el capítulo 5 esta noche y vamos a continuar donde nos quedamos. Nos habíamos quedado en el verso 6 la semana pasada. Así que los que no tuvieron la oportunidad de ver este estudio en nuestros canales habituales como el de Calvary Chapel, perdón, The Ark, CC Montebello o el website de thearkmontebello.com lo pueden conseguir en Back to Basics en Facebook. Ahí sí quedó grabado. Así que buenas noches una vez más. Comenzamos con el estudio, ¿sí o no? Bueno, vamos a orar. Oramos y comenzamos. Padre Santo Señor, venimos a tu presencia en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, honra y gloria y te pedimos que bendigas este estudio y que seas, Señor, alimento para nuestro espíritu. Te pedimos que nos perdones de todos nuestros pecados, nos limpies de toda maldad y que seas tú quien nos hable por medio del Espíritu Santo y a través de tu palabra para conocerte mejor, para amarte más y para servirte de esa manera que a ti te agrada. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, en el verso 6 de este capítulo 5 del primer libro de San Juan, estábamos hablando del testimonio que existía en la tierra con respecto a quién era Jesucristo. Espero que se acuerden de eso. Pero vamos a retomarlo de allí porque es bastante interesante. Y luego vamos a ver un término que a veces no manejamos, que son lo que se conoce como los textos espurios. Es una palabra que yo poco utilizo. Yo la conozco, pero en realidad poco la utilizo porque casi solamente se usa cuando se está hablando de textos bíblicos. Entonces tuve que hacer una búsqueda con respecto a la palabra y va a ser bastante interesante que hablemos un poquito con respecto a eso. En el verso 6 dice lo siguiente. Este es el que vino mediante el agua y sangre, Jesucristo. No solo mediante agua, sino mediante agua y sangre. El Espíritu es quien da testimonio de esto porque el Espíritu es la verdad. Entonces allí lo habíamos concluido, ¿verdad? La semana pasada, ¿sí o no? En la primera carta a los Corintios, en el segundo capítulo, vamos brevemente para allá. Y al final de ese capítulo es precisamente el Espíritu Santo quien nos quiere dar entendimiento con respecto a las Escrituras. A mí me toca hablar muchas veces con personas con respecto a esto, de las cosas bíblicas. Y a veces me dicen, mire, yo no entiendo lo que dice la Biblia y no importa cuántas veces la lean, no lo logro entender. Es una realidad espiritual, porque aquí lo vamos a leer y dice de la siguiente manera. En versículo 14 del segundo capítulo de la primera carta a los Corintios, dice El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando nosotros estudiamos la Biblia, y por supuesto es un texto físico, lo tenemos aquí, pero existe dentro de la Palabra de Dios un aspecto espiritual. Claro, si uno lee algo que dice, no sé, voy a buscar cualquier verso aquí, capítulo 3, verso 1, dice Yo, hermanos, no puedo dirigirme a ustedes como espirituales, sino como inmaduros, apenas niños en Cristo. Una persona lee eso y de repente lo entiende. Yo sé lo que es lo que los cristianos llaman hermanos, sé lo que es ser inmaduros, sé lo que es ser niños, pero muchos otros aspectos de la Biblia que requieren el Espíritu Santo dentro de nosotros para que nos permita entender a qué es lo que el Señor se está refiriendo. Entonces, cuando aquí nos dice, en primera de Juan, capítulo 5, versículo 6, nos dice que Jesucristo vino mediante el agua y la sangre, son dos testimonios, y el tercero que da testimonio es el Espíritu Santo, lo que nos quiere decir es que el Espíritu nos revela esto. Uno, que Jesucristo es Dios. Cuando nosotros leemos el libro de Mateo, o el Evangelio de Mateo, en el tercer capítulo, ahí nos dice que Jesucristo está siendo bautizado, versículo 17, no me equivoco, cuando Jesucristo está siendo bautizado, del cielo se escucha una voz, esa es la voz de Dios Padre, quien está dando testimonio con respecto a Jesucristo, o Jesús de Nazaret, todavía sí era el Cristo, pero nadie sabía quién era, porque no se había manifestado aún. Entonces, por ende, del cielo se escucha una voz, y dice, este es mi Hijo en quien yo hallo complacencia, o tengo complacencia, o que me agrada, dependiendo de qué versión esté leyendo. Y aparte de eso, el Espíritu Santo también desciende sobre él, en forma de paloma, dando también testimonio a Juan el Bautista, que Jesucristo era el Mesías, el que habría de venir. Y se cumple la profecía de que habría que preparar el camino para que el Señor viniese. Y el judío rechaza a Jesucristo, porque piensa que el Mesías, cuando viene, viene a liberar a Israel, de la mano de todos aquellos que lo tienen sometido. En ese momento, ¿quién tenía sometido a Israel? Roma. Roma, el imperio romano. Por ende, el judío piensa que el Mesías, cuando venga, va a liberar a Israel del imperio romano. Y le va a dar nuevamente a Israel la posición que tenía cuando los reyes, como David o Salomón. En esa época, Israel era un pueblo de mucho poder, de hecho, dominaba toda esa región del oriente para esa época. Entonces, el pueblo de Israel esperaba que el Mesías hiciera eso, sin darse cuenta que, en realidad, la finalidad de Jesucristo, en ese momento, cuando viene y se encarna y se presenta al pueblo, es para liberarlos, pero para liberarlos del pecado. Y no solamente a los judíos. Primero a los judíos y luego a los gentiles. Jesucristo va a obverse o no. Y la Biblia dice, y cuando él regrese, viene a juzgar a vivos y muertos y va a imponer su propia justicia y va a ser un rey que va a gobernar todo el mundo con vara de acero. O sea, que va a ocurrir, pero no tenía por qué ocurrir cuando vino la primera vez. El testimonio que vimos la semana pasada hablaba del testimonio del agua, que ya se los mencioné, Mateo capítulo 3, cuando Dios dice, es mi hijo, y el Espíritu Santo desciende sobre él durante el bautizo. Y luego también nos habla del testimonio de la sangre. Bueno, ese testimonio de la sangre, pudiésemos decir, que es cuando Jesucristo está siendo crucificado. Porque con eso se cumplen todas aquellas profecías que hablaban del Mesías crucificado, el Mesías que habría de sufrir, crucificado entre dos ladrones, luego enterrado en una tumba de un hombre rico. Milagros hace Dios, justamente en el momento de la muerte de Cristo en la cruz, o por lo menos durante su crucifixión. ¿Se acuerdan de alguno de esos milagros, por casualidad? La Biblia habla de que hubo un gran terremoto, aunque uno puede decir, bueno, un gran terremoto no es un milagro, pero da la casualidad que justamente durante ese momento que hay un gran terremoto, se abren los sepulcros y luego de allí van a salir los muertos una vez más en vida. Eso es un gran milagro. El velo del templo también se rompe y dice que comienza desde la parte superior del velo hacia la parte inferior, queriendo decir con eso que no fue ninguna persona que agarró el velo y lo rompió, sino que fue Dios mismo quien lo hizo. Y por ende también tenemos otro milagro que fue un momento de oscuridad. Durante tres horas hubo una gran oscuridad. Claro, visto estas cosas por sí solas, de repente uno no piensa que es un milagro, pero cuando uno lo ve en el contexto, todo esto ocurre cuando Jesucristo está en la cruz. Podemos ver que eso es un milagro, es un testimonio de que Jesucristo verdaderamente su sangre en la cruz va a dar un testimonio de quién era Él. Entonces tenemos el Espíritu Santo. Aparte, el Espíritu Santo tiene un gran testimonio ¿en dónde? En nuestros corazones. En el libro de Romanos, en el capítulo 8, dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, que nosotros somos hijos de quién? Hijos de Dios. En el libro de Gálatas también, el Espíritu Santo nuevamente da testimonio. Dice que nosotros podemos llamar a Dios papá. La palabra ahí en hebreo es Abba. Eso está en el capítulo 4, versículo 6 del libro de Gálatas. Y aquí viene lo que les estaba comentando al principio de esta palabra espurio. ¿Quién de ustedes conoce lo que es la palabra espurio? Yo en realidad, como les digo, sí la conocía, pero no es un término que manejo muy a menudo. Por lo general, cuando uno lee o lee artículos con respecto a la Biblia, se da cuenta de que esa palabra va a surgir. Simplemente significa falso, aunque también se le puede utilizar como bastardo o ilegal o ilegítimo. Estaba viendo una oración donde decía que la señora fulana de tal hablaba con respecto a este niño diciendo que él es el hijo espurio de tal otra persona. Queriendo decir, es el hijo ilegítimo o por supuesto la palabra bastardo es una palabra bastante fuerte, pero en realidad sí se puede utilizar o se utilizaba. Hoy en día no es muy común. Cosa que me gustó mucho lo que decía el autor. Decía, si no sabes lo que significa la palabra ni cómo se pronuncia, mejor evítala y utiliza una palabra más sencilla. Entonces, esa palabra la podemos dejar a un lado y ya la escucharon, ¿verdad? Si algún día la vuelven a escuchar dicen, ah, esa palabra la he escuchado. Creo que sé a qué se refiere. Pero otro término con respecto a esa palabra es falso. Y aquí vamos a ver un verso que si ustedes tienen la Reina Valera, yo traje conmigo la Reina Valera y aquí está en el capítulo 5, versículo 1 de Juan, mismo libro que estamos estudiando, capítulo 5, versículo 8. Y dice lo siguiente, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Voy a leerlo, en realidad, desde el verso 7, porque ahí es donde se ve todo el contexto. Dice lo siguiente, dice, porque estos tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y luego el versículo 8 dice, y son tres los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Al que tenga a la Reina Valera se da cuenta de cómo está allí, ¿verdad? Si lo vemos aquí, en la versión internacional dice, tres son los que dan testimonios, y los tres están de acuerdo, el espíritu, el agua y la sangre. ¿Qué falta en la versión internacional? ¿Se dieron cuenta qué puede faltar en la versión internacional que ustedes tienen en la Reina Valera, si es que la están leyendo? El comienzo del versículo 7 que dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, estos tres son uno. Entonces, me pareció bastante interesante, y se los comento, porque en ningún texto griego, antiguo, y cuando hablo antiguo, me refiero a que sean antes del siglo XVI, eso aparece, esa expresión, son tres los que dan testimonio en el cielo, Padre, el Verbo y el Espíritu, y estos tres son uno. Eso no aparece en esos textos, aparece en pocos textos griegos, algunos dicen que tres, otros dicen que cinco textos griegos, a partir del siglo XVI. Entonces, les presento lo que se considera que pudo haber ocurrido. En una traducción volgata, o sea, la traducción del griego al latín, se colocó en el margen un texto, y no digo yo que sea un texto porque quisieron agregarle a la escritura, sino un comentario al texto. El texto original, lo hubiese dicho, son tres los que dan testimonios, y los tres están de acuerdo, el Espíritu, el agua y la sangre. La persona que escribe esto al margen de su Biblia, coloca, porque eso le hace referencia a esta persona, creyendo en que existe un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo, si estos tres dan testimonio en la tierra, hay tres que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu. Y cuando se habla de Verbo, si ustedes se van al primer Evangelio, el Evangelio de San Juan, primer capítulo, dice el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Entonces, el Verbo es Jesucristo. Y esta persona hace esa notación al margen del texto. Lo deja hasta allí. Es como yo, yo escribo mucho en mi Biblia, procura escribir porque así me gusta guardar mis notas. Pudo haber pasado eso. Con el tiempo, alguien copiando el texto, coloca esa nota en el verso 7 y lo empata con el verso 8 y quedó ya ahí anotado en una versión en latín. Se calcula que eso ocurrió aproximadamente en el siglo VIII. Permaneció allí. Donde ocho siglos más tarde, cuando de latín se vuelve a traducir al griego, porque eso también ocurre, aparece dentro de algunos textos en griego esa frase que le acabo de decir. Tres que dan testimonio en el cielo, Padre Logos o Padre Verbo y Espíritu Santo, los tres son uno. ¿Por qué surge esto? Bueno, si la persona escribió eso al margen, se habla de que en esa época estaban los arianos que negaban que existía un Dios que se manifestara como Padre y como Espíritu también. Y muchos defendían que la Biblia habla de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y por ende, esa persona hace la anotación con el tiempo, se introduce dentro del texto, pero como no existe en la gran mayoría de los textos, solamente en unos cuantos y unos pocos, se le ha considerado lo que le dije con anterioridad un texto espurio, un texto falso. Lo bonito de todo eso es que en realidad no contradice para nada lo que nosotros estamos leyendo. En ningún momento eso nos hace pensar de que Dios no se manifiesta como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y si uno dice, bueno, yo tengo que defender que Dios se manifiesta como Padre, Hijo y Espíritu Santo, no hace falta utilizar ese texto, porque tenemos suficiente información en la Biblia para demostrar que en realidad eso es cierto. Entonces yo nada más quería traerles a ustedes esta información, porque si algún día ustedes conversan, por darles un ejemplo, con un testigo de Jehová y ustedes quieren decir, mira, ¿sabes qué? Yo quiero demostrarte con mi Biblia, con mi Reina Valera o con mi King James o New King James que son versiones que tienen esos textos, que por cierto, la Reina Valera y el King James se parecen mucho. Básicamente están escritas de la misma manera. Utilizan prácticamente los mismos textos que serían los que llaman textos Receptos. Entonces, ¿qué ocurre? Si ustedes procuran defender la posición de que Padre, Hijo y Espíritu Santo son un mismo Dios, uno solo, o lo que conocemos como la Trinidad, y utilizan ese texto, ustedes se van a conseguir con una gran sorpresa, que los testigos de Jehová ya han aprendido bastante bien que ese texto no se consigue en la gran mayoría de los escritos originales. Por ende, si usted se quiere enfrentar en un debate, usted va a perder. Lo mejor que uno puede hacer simplemente es conocer que aunque el texto está allí en algunos manuscritos como King James, New King James y versión Reina Valera, no es de los mejores manuscritos para poder utilizar a la hora de defender la Trinidad. ¿Les parece bien? ¿Lo entendieron? O sea, yo quería explicárselo porque yo no quería que ustedes se fueran de aquí en alguna oportunidad. Si alguien les confronta con esa información, ustedes no supieran qué decirles. Pero ahora estoy seguro de que sí lo saben. Y ahora podemos seguir adelante. Los que dan testimonio es el Espíritu Santo junto con el agua, el bautizo de Jesucristo y también su muerte en la cruz para el perdón del pecado. Versículo 9 dice aceptamos el testimonio humano, pero el testimonio de Dios vale mucho más, precisamente porque es el testimonio de Dios que Él ha dado acerca de su Hijo. A mí se me hizo más fácil entender esto con respecto al testimonio humano. En una oportunidad que escuché una enseñanza de un pastor que yo disfruto mucho que se llama Barnhouse. Y él decía que el testimonio humano es algo que nosotros aceptamos todo el tiempo. Y el ejemplo que da a él es un poquito arcaico porque él ya murió en 1960, 61, o sea, hace 60 años atrás. pero si lo aplicamos a un momento actual ustedes me dirán si este ejemplo funciona. ¿Alguno de ustedes ha utilizado un taxi en los últimos 10 años? ¿Se ha montado en un taxi? ¿Sí o no? ¿Sí? Una sola persona levantó la mano así que... Ah, unas cuantas personas más han utilizado un taxi. ¿Ustedes lo llamaron por teléfono o ustedes lo detuvieron en la calle? ¿Alguna persona llamó al taxi por teléfono? Sí, ok. ¿Ustedes conocían al taxista o no lo conocían? ¿Sí? Ok. Usted no conocía al taxista. Muy bien. Llama al taxista para pedirle que la lleve a alguna parte tiene que estar a cierta hora en algún lugar. ¿Correcto? El taxista le dice a qué hora va a estar en su casa. ¿Sí o no? ¿Qué hace usted cinco minutos antes de que llegue la hora de que el taxista llegue a su casa? ¿Está usted esperando que llegue el taxista o usted está durmiendo? Esperando, por supuesto. Pero usted no conoce al taxista, no sabe qué marca de carro, no sabe si el carro tiene gasolina, pero usted está bien confiada de que esa persona que le dijeron que iba a ir a su casa a esa hora y la iba a recoger, la va a llevar hasta su punto de destino. ¿Correcto? Y a eso se refiere el pasaje. Si usted es capaz de creer el testimonio de una persona, cosa que nosotros hacemos todos los días, el testimonio de Dios con respecto a su hijo es aún más fidedigno, tiene más confianza, porque usted sabe muy bien que esa persona que la iba a recoger o que le habló por teléfono de vez en cuando miente, ¿sí o no? Yo sé que todo el mundo miente de vez en cuando. Cuando mi hija nos dijo la primera mentira que nosotros reconocimos como mentira, fue un shock. ¿Cómo es posible que haya mentido? Pero al mismo tiempo uno tiene que reconocer que es un ser humano y ¿quién no miente? La Biblia dice que Dios sea justo y todo hombre mentiroso, queriendo decir todo hombre miente y Dios siempre es justo. Esa es una realidad. Por ende, la persona que te da un testimonio, aunque te pueda estar diciendo la verdad, también existe la posibilidad de que te mienta. Pero Dios nunca miente. Por ende, el testimonio que Dios da con respecto a su Hijo es totalmente válido y fidedigno. Es una verdad. Verso 10 dice el que cree en el Hijo de Dios acepta este testimonio. El que cree en el Hijo de Dios acepta y cree lo que Dios está diciendo. Pero ¿qué pasa con aquel que no cree en el Hijo de Dios, que no cree en Jesucristo? Pues lo que pasa es lo opuesto. El que no cree en Jesucristo cree que Dios está mintiendo y por ende todavía no cree y no puede creer. Miren cómo continúa diciendo, dice, el que no cree a Dios le hace pasar por mentiroso porque no ha creído, por no haber creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Qué testimonio da Dios con respecto a su Hijo? ¿Qué testimonio da Dios con respecto a su Hijo? Bueno, acuérdense, en el autizo este es mi Hijo en quien yo me gozo. En el monte de la resurrección, de la transfiguración, perdón, Mateo 17 dice, este es mi Hijo, a Él escuchen. En otras Escrituras también dice, Él es mi Hijo y yo lo glorifico. O sea, el Padre siempre está dando testimonio con respecto al Hijo. Los milagros que hacía Jesucristo, Él dice, los milagros que yo hago son los que ora mi Padre y las palabras que yo digo son las que le he escuchado a mi Padre. O sea, que Dios, Padre, siempre da testimonio con respecto al Hijo. Y el testimonio es que todo aquel que pone su fe y confianza en Jesucristo recibe perdón del pecado y vida eterna. Continuamos, miren lo que dice, dice, el que no crea a Dios le hace pasar por mentiroso porque no ha creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en el Hijo. El que no tiene el Hijo de Dios, perdón, el que tiene el Hijo de Dios tiene vida, el que no tiene el Hijo de Dios no tiene vida. A mí a veces cuando yo leo esto me salto porque casi, no es que me lo sepa de memoria, aunque sí me lo sé, porque es uno de mis versos favoritos. Este es un verso que yo repito constantemente cuando me toca hacer un funeral porque me doy cuenta que muchas personas viven, inclusive los que han creído, sin saber por completo que el día de su muerte es la garantía de que ellos entran al cielo. La Biblia dice que ausente del cuerpo es en la presencia de Dios para el que ha nacido de nuevo. El cristiano tiene que vivir siempre con gozo, día con día, a sabiendas de que el día que muera, que parta de este cuerpo va a estar en la presencia de Dios. Y es difícil ver muchas veces cómo sufrimos antes de morirnos, siendo cristianos, estamos sufriendo porque queremos aferrarnos a la vida y yo me quiero quedar aquí, de este mundo no me saques Dios, ¿cómo es posible? ¿Qué maldad tan grande conmigo que me vas a sacar de este mundo? Y yo escuché un ejemplo que me parecía bien interesante, decía, tienes en la Segunda Guerra Mundial a un soldado que está trincherado y está bajo un fuego cruzado y no puede ni regresar con su batallón ni puede moverse al frente porque tiene al enemigo y tiene tres, cuatro días metido en esa trinchera donde no hay comida, donde ya se le acabó el agua, donde está cubierto por sus propias necesidades, vamos a decirlo de esa manera, porque son tres días, donde no ha podido dormir y lo poco que duerme no descansa porque siempre está pendiente y que se le puede meter a alguien en la trinchera y matarlo, pero de repente se le aparece un amigo, vamos a llamar a la persona que está en la trinchera, vamos a llamarlo Juan y le dice, Juan, ¿qué pasó? Dice, ya acabamos con el enemigo, ¿en serio? Sí, y por tu trabajo tan valeroso te van a dar ahorita de una vez ya, vamos a llamarlo vacaciones porque hay un nombre para eso pero no me acuerdo en este momento, el permiso, te vamos a dar un permiso para que te regreses a tu casa y puedas visitar a tu mamá y a tu papá y a tus hermanos y ya hablamos con tu mamá, te va a preparar tu comida favorita, pollo frito con puré de papas, tu pastel de manzana con tu heladito arriba, vas a dormir en tu propia cama, ¿qué tal te parece? No, yo no quiero ir, yo me quiero quedar aquí en la trinchera, entonces uno piensa en eso y dice, eso es muy extraño, un soldado nunca pensaría así, pero así es como piensan muchos cristianos, te dicen, si tú partes de este mundo vas a estar con Dios y vas a gozar de su presencia eternamente y tú dices, no, yo no me quiero ir, yo me quiero quedar aquí, a mí me pareció que el ejemplo funcionaba, porque a la final no se compara, para nada lo que tenemos aquí en la tierra se compara para lo que Dios tiene de parado para los santos y cuando hablo de santos, hablo simplemente hombres y mujeres que han puesto toda su fe y confianza en la muerte y la resurrección de Jesucristo, cuando uno habla de santos mucha gente piensa, bueno, santos fue una persona que vivió una vida perfecta, una vida cristiana y ya obviamente está en la presencia de Dios, no, no, bíblicamente hablando santo significa separado y es Dios quien separa por medio de la sangre de Cristo y la fe que hemos puesto en Él nos separa y nos garantiza la vida eterna, miren lo que dice, dice, el que cree en Dios, perdón, versículo 11, dice, y el testimonio que nos dio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo, el que tiene el Hijo tiene vida, el que no tiene el Hijo de Dios no tiene vida, les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna, de hecho, creo que la versión renavalera ahí también dice y para que continúen creyendo, está bien, porque aquel que cree en el Hijo y tiene vida eterna nunca va a dejar de creer y les digo esto de antemano porque hay personas que ustedes dicen bueno, pero conozco a alguien que estaba viviendo a la iglesia y que creía pero esa persona dejó de creer y viera ahora cómo está viviendo y rechaza la fe y habla pestes de Jesucristo, bueno, ya Juan nos había dicho con anterioridad que aquellos que caminaron con nosotros pero dejaron de estar con nosotros lo hicieron simplemente porque estaban demostrando que en realidad nunca fueron de nosotros yo no soy quien juzga eso en realidad a la final hay muchas personas que se han ido y regresan a la fe gracias a Dios la misericordia del Señor pero hay personas que se van rechazan a Jesucristo y nunca vuelven nunca vuelven y de hecho terminan muriendo hablando pestes de Jesucristo de Dios y del Espíritu Santo y la Biblia nos dice es que nunca pertenecieron porque no hay nada que nos pueda apartar del amor de Dios ni la vida ni la muerte ni lo alto ni lo bajo ni en la tierra ni en los aires nada puede apartarnos del amor de Dios lo que puede hacer una persona es engañarse diciendo que ha creído sin jamás haber creído eso si es posible y creo que ya pasaron los casi 30 minutos bueno entonces con esto concluye la clase del día de hoy comienza a las 7 termina a las 7 y media por cuestiones de ah faltan 3 minutitos bueno si nos quedan 3 minutos vamos a leer los siguientes versos que dicen el 14 y el 15 dice esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios que si pedimos conforme a su voluntad el nos oye y sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones entonces podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido la confianza de que Dios nos oye no está en nuestra santidad no está en lo bien que nos comportamos lo bien que hacemos las cosas lo mucho que conozco la Biblia vieras como yo puedo cuando oro yo puedo orar en lenguas en 3 idiomas y me conozco 20 nombres de Dios ahí hay una garantía de que Dios me va a conceder lo que pido no la garantía de que Dios concede lo que estás pidiendo una es que estás en Cristo dos estás orando debido a la guía del Espíritu Santo Él es quien te está guiando en tu oración y lo que estás pidiendo va de acuerdo a la voluntad del Señor hay ciertas otras condiciones con respecto a la oración si las hay una que no estás contemplando pecado porque el Hijo de Dios también puede estar pensando pero voy a hacer esta trampita por aquí Dios te dice no no contemples pecado en tu corazón o la otra alternativa que también puede interrumpir tu oración es que alguien te ha hecho algún mal te ha ofendido de alguna manera y tú no seas capaz de perdonarle eso también interrumpe la comunión con Dios lo que sería la oración tienes que pedirle al Señor Señor ¿sabes qué? perdóname por tener esa animosidad en contra de mi hermano o mi hermana yo le perdono de corazón no le tengo nada en contra de esa persona por lo que me han hecho entonces ahora fluye tu oración con el Señor y para el que está casado dice en primera de Pedro si no me equivoco estoy casi seguro que es en el capítulo 2 que lo que interrumpe su oración es que no sabe llevarse bien con su señora eso es lo que dice así que si una persona está casada también tiene que cuidar de su esposa reconocerla como vaso frágil y tratarla con delicadeza y si hace estas cosas entonces su oración va a estar de acuerdo a la voluntad del Señor hay ciertos elementos son bien interesantes posiblemente algún día podemos tener una pequeña clase con respecto a esto de la oración pero yo lo que les puedo decir de antemano es que si hemos pedido a Dios conforme a la voluntad de Él Él nos está escuchando y si Él nos está escuchando ya de antemano podemos darle gracias Dios no nos garantiza que nos va a dar lo que nosotros queramos pero nos garantiza que Él nos va a dar lo que Él quiere para nosotros con respecto a nuestro crecimiento espiritual y si estamos nosotros en una posición madura con respecto a su voluntad entonces vamos a entender lo que Él desea y vamos a pedir con respecto a eso yo escuché una persona que me decía yo le pido a Dios que me dé creo que me dijo que era un corvette rojo un corvette rojo y que Dios me lo va a dar porque la palabra de Dios dice que todo aquel que se goce en el Señor Dios le va a dar los deseos de su corazón y yo lo que deseo es un corvette rojo yo decía bueno ya veremos nunca lo di con un corvette rojo así que creo que Dios le habrá dado algo más aquí hay unos cuantos pasajes que yo copié los voy a leer son pocos en realidad con respecto a la vida eterna en Daniel 12 versículo 2 dice y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados uno para vivir eternamente otros para vergüenza y confusión perpetua Mateo 19 16 dice entonces vino uno y le dijo maestro bueno que bien haré para tener vida eterna mira que equivocado estaba que bien tengo que hacer no tienes que poner tu fe y confianza en Jesucristo él decía que él era bueno porque cumplía los mandamientos y después se dio cuenta que no lo era porque no estaba dispuesto a dejar atrás el dinero Mateo 25 46 dice e irán otros al castigo eterno y los justos a la vida eterna ¿quiénes son los justos? uno es malo que Dios ha justificado por fe en Jesucristo quien Dios ha perdonado pues entonces nadie puede conseguir los culpables Juan capítulo 3 versículo 16 dice porque de tal manera Dios amó el mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna y así como esos ustedes pueden hacer una búsqueda se les hace muy fácil con Google busquen Biblia capítulos que hablan de la vida eterna ahí hay una cantidad de pasajes muy interesantes y nada más cierro con esto tengan la confianza en su corazón de que si han puesto su fe en Cristo ustedes recibieron el regalo de la vida eterna ahora lo que nos queda es vivir de acuerdo a ese regalo y disfrutarlo amén vamos a orar Padre Santo Señor gracias por tu por tu bendición tan grande que nos has dado en Cristo Jesús vida eterna perdón de pecado conciencia Señor que aunque a veces nos damos cuenta que estamos fallando también reconocemos que tú nos perdonas y nos arrepentimos y nos ayudas a caminar en justicia no nuestra justicia mas la justicia de Cristo una vez más Señor te amamos te damos gracias te damos honra y gloria acompáñanos y ayúdanos a servirte bien y amarnos los unos a los otros en el nombre de Jesús te lo pedimos amén amén adiós creo que Luis gracias gracias